Estos años de colegio llevaré siempre conmigo Y ahora que ya me he graduado cumpliré mis objetivos Yo busco crecer y debo atender ciertos asuntos Pensar siempre en mi futuro, como conquistar el mundo El mundo Quizá por eso yo voy a la castellana Terminé ya la secundaria, aprendí ya lo básico Ahora tengo la condición Que yo prospere, sin mentir eso me ha hecho grande Ahora yo sí sé a dónde voy Ahora quiero una profesión Y poder crecer Yo voy a triunfar Yo voy a estudiar Una carrera que ahorre el tiempo Y ganar yo siempre Yo voy a estudiar Carrera con proyección Al futuro Yo voy a estudiar Yo voy a triunfar Yo voy a estudiar No dejaré de crecer Nunca me olvidaré de soñar Tengo lógico la castellana Ahora es mi prioridad Terminé ya la secundaria Aprendí ya lo básico Ahora tengo la condición Que yo prospere Sin mentir eso me ha hecho grande Ahora yo sí sé a dónde voy Ahora quiero una profesión Y poder crecer Yo voy a estudiar Yo voy a estudiar Sé que creceré Siempre velaré Que el éxito conmigo siempre esté Lucharé, triunfaré En la casa de Andalvaré La castellana Venigresa Yo voy a triunfar Yo voy a estudiar Yo voy a estudiar Yo voy a triunfar Yo voy a estudiar